Quiero seguirla donde va Pienso en ella y lo sabe Ella el control va a tomar Más cerca cada vez se pone Me toma para seguir preguntando Ya deberá parar y confesarlo Hacerlo Estoy temblando y demente Yo te amo, tomas todos mis deseos No hay nada que me detenga ya Me llevas luego mi deputación Me quedo manipulando lo que quiero No hay nada que me detenga ya Ya nada me detenga Ya nada me detenga Ella dice que no hay temor Solo confía en ella misma Para ella esperar no es opción Y eso realmente no lo duda Me toma para seguir preguntando Oh, 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 oh Ya deberá parar y confesarlo Hacerlo Hacerlo Estoy temblando y demente Yo te amo, tomas todos mis deseos No hay nada que me detenga ya Me llevas luego mi deputación Me quedo manipulando lo que quiero No hay nada que me detenga ya Ya nada que me detenga Ya nada me detenga Ya nada me detenga Si enloquecemos Si enloquecemos llevando toda más allá Si que bien estará Yo sé que bien estará Y si al lado estás Tocando la oscuridad Si que bien estará Que bien estará Estoy temblando y demente Yo te amo, tomas todos mis deseos No hay nada que me detenga ya No hay nada que me detenga ya Me llevas luego mi deputación Me quedo manipulando lo que quiero No hay nada que me detenga ya Oh, 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 oh Ya nada me detendrá Soy tan difícil Si estás aquí, baby Baby, ya nada me detendrá